En arameo, Debarín significa palabras. El primer versículo de este capítulo comienza con Estas son las palabras que Moshe dijo a todo Israel. En el Zohar, Rabshimon explica la diferencia entre las maldiciones que Moshe anunció en Levítico y las que dijo en Deuteronomio. Debarín nos conecta con el mundo de los pensamientos, la acción y la materialidad. La espiritualidad no solo se encuentra en la meditación o aislarse en la cima de una montaña. La espiritualidad es principalmente acerca de quiénes somos y cómo conducimos nuestra vida diaria en el mundo físico. La porción de Debarín comienza con una conversación entre Moshe y los israelitas. Moshe reúne a todo el pueblo y pareciera decirles todas las cosas negativas que han hecho a lo largo de los últimos 40 años. Los israelitas le dicen a Moshe que no hicieron ninguna de las cosas que él menciona. Así que por un lado pareciera haber la noción de que los israelitas estuvieron allí y aceptaron toda la lista de cosas que Moshe dijo que hicieron mal en los últimos 40 años. Y por otro lado, pareciera que ninguna de las acusaciones que Moshe hizo a los israelitas era cierta. ¿Cómo podemos entender ambos aspectos? Ravashlak explica que el principal propósito de todo lo que hacemos, incluso de cosas de índole física, es elevar nuestra conciencia y alcanzar un estado en el que nuestra mente esté completamente unificada con la luz del Creador. Para poder alcanzarlo, debemos purificar la mente. La mayoría de nosotros sabemos que cuando hacemos una acción negativa, la recordamos. Y si alguien trata de llamarnos la atención de esa acción negativa que hicimos, podemos admitirla. Pero caemos muchas más veces en nuestros pensamientos que en nuestras acciones. Y esto es un problema porque esos pensamientos negativos limitan nuestra capacidad de conectarnos con la luz del Creador. A fin de que podamos llegar al estado por el que vinimos a este mundo, para que nuestra mente se pueda conectar verdaderamente con la luz del Creador, debemos extraer y purificar todos los pensamientos negativos que hayamos tenido. Y esto es lo que Moshe estaba haciendo en este Shabbat. Así que ahora lo entendemos. No era que Moshe les estaba contando todas las cosas negativas que habían hecho, sino que estaba despertando en ellos un recuerdo de todos los pensamientos negativos que habían tenido en el transcurso de sus vidas. El Zohar dice que tenemos que saber que la energía creada no solo con cada palabra que decimos y cada acción que realizamos, sino también por cada pensamiento que tenemos, perdura por siempre. Y a menos que podamos extraerlos y cambiarlos, no podremos elevarnos y conectarnos realmente. La razón por la que estudiamos y leemos el Zohar es para desprender nuestra mente de la abrumadora conciencia de este mundo y adherirla a la verdadera conciencia. Este es uno de los grandes regalos de Shabbat de Barín. El Shabbat en el que Moshe, poco antes de dejar este mundo, reúne a los israelitas con el fin de permitir que purifiquen y transformen su mente. El Shabbat en el que Moshe, poco antes de dejar este mundo,